de tenerlos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, muy contentas de estar aquí contigo y con todos mis compañeros. Bien, hay temas importantes, reforma energética, educativa, Cuerna Nacional, inicia López Obrador este nuevo sexenio con un tema importante, el aeropuerto. ¿Qué opinan? Posturas de cada uno de los partidos. Empezamos contigo. Claro, pues mira, el sábado vimos, escuchamos con atención, acudimos a esta sesión de Congreso General y se fijó la postura de parte del PRI. En el PRI no actuaremos de manera mezquina, nosotros no nos convertiremos en un estorbo para que le vaya bien al gobierno que acaba de comenzar porque eso significa que le vaya bien a México y eso lo tenemos que anteponer. Tenemos que entender que la investidura del presidente pues viene del buen funcionamiento de las instituciones democráticas en el Estado de Derecho de este país. Entonces, en el planteamiento que se hace reiteradamente de una, de replantear el régimen de nuestro país, este replanteamiento o este nuevo régimen tiene que atender a la naturaleza de lo que dio origen a esto, que es el respeto al Estado de Derecho. Y eso es algo muy importante y creo que en eso podremos ir platicando a lo largo de esta mesa de análisis. Ignacio, ¿qué opinas? Gracias, pues muy contentos. ¿Qué opina, Morena? Finalmente, agradecer también la invitación, Lucero. Es para mí un verdadero placer compartir esta mesa con dos compañeras diputadas. Muy contentos porque nuestro presidente da muestras de que va a cumplir lo que prometió en campaña. Hay una gran esperanza por parte de la gente y creo que, como lo comentaba María, el Partido Revolucionario Institucional está actuando con mucha prudencia, con institucionalidad y eso nos va a permitir alcanzar un mejor México, que es lo que busca la sociedad. Y nosotros estamos muy contentos, conscientes, con una gran responsabilidad y que seguramente el presidente no les va a fallar ni nosotros tampoco. ¿Qué opina el PRD? Sabemos que, y escuchamos a López Obrador decir que se respetarían los acuerdos que ya se tenían en la pasada administración. Vemos esto al inicio de este sexenio, el tema del nuevo aeropuerto y todos estos cambios. ¿Qué opinas? Efectivamente, yo creo que, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y por abrirnos este espacio para llegar a un mayor, a una mayor cantidad de gente que igual no pudieron vivir en carne propia la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que sí les podamos transmitir un poco de cómo se vivió y cómo esperamos con la colaboración de los diferentes grupos parlamentarios, cómo esperamos que sea este nuevo gobierno. Pues básicamente estamos realmente confiando en que sí se cumplan los compromisos porque, para serte sincera, un poco el sin sabor que a mí me quedó de este sábado fue escuchar, por ejemplo, que no se bajará el precio de las gasolinas hasta que se terminen las refinerías. En ese caso... ¿Se podría realizar en tres años este proyecto? No, una refinería tarda entre cinco y siete años en terminarse. Entonces, hablar de un proyecto de reducción de los precios de la gasolina cuando existe un impuesto especial que pudiera reducirse el día de hoy, pues resulta como algo de muy buena voluntad, ¿no? Decirle al pueblo de México que ha estado esperando que se reflejen estas promesas en su bolsillo, decirles que esperen cinco o siete años, pues es un poco complicado. Y sobre todo porque no se trata nada más de la gasolina, sino del impacto que tiene sobre la canasta básica y sobre una serie de insuos. ¿Cómo sería factible, Ignacio, hacerlo en tres años? Me sorprende el comentario de la diputada Abril. Efectivamente, el PRD no aprobó la reforma energética, pero tenemos que ser muy prudentes y responsables y es lo que está haciendo nuestro presidente. Hay una ley de ingresos, el programa de austeridad republicana que nos va a permitir poder avanzar en los programas sociales y no hay que mentirle a la gente. La gente está consciente que no podemos bajar y lo dejó muy claro nuestro presidente el día sábado con los compañeros de acción nacional cuando ellos aprobaron la reforma energética y que eso no garantizó un mejor desarrollo de las reformas estructurales. Ah, pero en cambio el PRD no aprueba la reforma energética, pero aprueba la reforma educativa que también la echaremos abajo. Y en ese sentido yo creo que hay un proyecto muy claro, muy específico y que en mi punto de vista muy particular yo he denominado un mapa para el tema educativo. María, el tema de la reforma energética fue clave para la administración de Enrique Peña Nieto. Se ha hablado no precisamente de cancelarla, de modificarla. ¿Qué opinas? Lo que vimos el sábado fue claramente que el presidente no ha terminado este cambio de piel. El presidente tiene muchos años de ser candidato y ahora pues llegando al gobierno suceden golpes de realidad. Uno de ellos es el tema de las gasolinas, pero lo que sí estamos viendo es que hay muchos temas que el pronunciamiento han sido promesas de campaña. Yo vi el sábado discursos en un tono de candidato. Yo creo que en este proceso de transición tiene todavía que asumirse como presidente porque no nos explicó los comos. Pones el ejemplo de la reforma energética, pones el ejemplo de la reforma educativa, no nos dicen por qué lo van a sustituir. Ok, nos queda muy claro que no va a quedar ni una coma la reforma educativa, pero ¿cuál es el planteamiento? ¿Qué viene hacia adelante? No nos han dicho cómo se van a subsanar los daños económicos y de incertidumbre que han provocado en los mercados las decisiones recientes y que han provocado la caída en la bolsa más significativa en los últimos tiempos. Al final, yo lo que veo es que en este proceso de transición del presidente, de migración, de ser candidato a presidente, todavía no nos han planteado el cómo. El cómo se van a llevar a cabo las cosas y toda la serie de promesas que se han mantenido desde campaña que se reiteraron el sábado en la toma de promesas. Uno de los temas importantes en este momento en México es el tema migratorio. ¿Se ha dicho algo? Muchas gracias. Bueno, voy a retomar tu pregunta porque además es muy relevante en estos momentos en ambas partes de la frontera. Nada más quería hacer una pequeña acotación con referencia al tema de las gasolinas y hablando de precisamente hablarle con la verdad a la gente. Yo creo que aquí es muy importante reconocer que las promesas de campaña hoy en día no se las lleva el viento. La gente, la ciudadanía, todos estamos esperando que lo que se nos vende en estos meses previos a una elección sea lo que realmente la gente está dispuesta a hacer y porque ya conoce un poco la cancha de implementación, si no, ¿para qué inventamos? Entonces, en ese sentido es en donde a mí me preocupa que haya inconsistencias entre lo que se propuso en campaña y ahora yo entiendo que sí hay un golpe de realidad, pero sinceramente sí nos preocupa que haya estos cambios con referencia a lo que se le prometió a la ciudadanía. Hablando un poco sobre el tema de migración, definitivamente es muy preocupante y es otro de los asuntos que donde yo vi al señor presidente un tanto tibio porque la ciudadanía también estaba esperando luego de una grave crisis sobre el muro al norte de nuestro país. Estábamos esperando un líder fuerte que nos representara, que recuperara un poco esta parte de la identidad y del orgullo de ser mexicano para hacer un contrapeso al discurso xenófobo de Estados Unidos y resulta que esto no sucede. Yo creo que está muy bien que se mantenga una relación cordial con los diferentes jefes de Estado, especialmente con nuestro vecino del norte. Sin embargo, aquí vamos a tener un problema muy grave, sobre todo para México, con la entrada de estos miles y miles de migrantes centroamericanos y luego cómo nosotros le respondemos a nuestro vecino del norte al no poder frenar este paso hacia su país. Entonces, ahí hubo un hueco, ha habido un hueco de poder en general. Yo creo que estos últimos meses no se han tomado cartas en el asunto y no, a mí me hizo falta escuchar algo más concreto que tranquilizara a la gente, que tranquilizara a nuestros con nacionales también del otro lado de la frontera. Ignacio. A ver, diputada, ya hemos hecho algo en la Cámara de Diputados del COMO, ya reformamos el artículo 127 que tiene que ver con la ley de remuneraciones a los servidores públicos. Fue muy claro nuestro presidente al decir que la creación de la zona económica del norte, donde va a bajar el impuesto, va a bajar la gasolina, va a incrementar al doble el salario. Ese es el cómo. Qué bueno que lo retomas. Empezamos a trabajar para generar las condiciones que ahora tenemos un presidente totalmente con un respaldo ciudadano y quedó claro el día sábado. Esa efervescencia, esos sentimientos de lucha por muchos años, el PRI fue gobierno y queda claro, junto con el PAN, que ese modelo económico no funcionó.